¿Qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, estadísticamente en el sistema interamericano de derechos humanos, el 80% de las causas que ingresan son producidas por los poderes judiciales. Esto es, que el principal violador de derechos humanos en todo el sistema es el poder judicial, por lo tanto es un indicador claro de que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios para mejorar esos poderes judiciales, porque además, mejorando esos poderes judiciales, nosotros nos ahorramos un problema en hoy la queja generalizada de los sistemas de derechos humanos, de manera que es una forma de fortalecer el sistema democrático, mejorar los sistemas judiciales. Y por eso creo que también estas reformas son buenas, porque de alguna manera nos preservan de los reclamos internacionales, que por otro lado, como digo, han ido incrementándose paulatinamente, no solo por culpa de los poderes judiciales, sino también porque ha crecido la demanda, porque se ha globalizado el derecho. Nosotros tenemos una reforma constitucional desde el año 94, que nos ha generado el compromiso con algunos tratados internacionales que tienen una jerarquía superior a la Constitución, y que junto con la aparición de derechos masivos, derechos sociales, ha hecho que la gente tenga más acceso a la justicia y tenga más posibilidades de quejarse. El problema también, por otro lado, es que de alguna manera se ha ideologizado ese mundo, y entonces esto genera discusiones de tipo político. Pero desde el punto de vista estricto del respeto de los derechos humanos, creo que donde más hay que poner el acento es en el mejoramiento del funcionamiento de los sistemas judiciales.